Entre letras y otras pasiones, un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa de literatura entretenida y divertida entre letras y otras pasiones. Yo soy Paula Guzmán y estoy muy feliz de compartir contigo una nueva emisión con una de mis pasiones, que es justamente la literatura, las buenas historias. Y hoy tenemos un programa muy especial aquí en tu estación favorita, Radio Pasión Yoes, seduciendo tus sentidos. Hoy vamos a hablar de los cuentos de hadas contados por los hombres. En muchas novelas y en muchas historias de este tiempo, la mujer sale a dar voz a todos sus sentimientos, a todas sus emociones y a querer tener una visibilidad y un empoderamiento sano. Ya no somos una sombra, como había sido. Y no se me malinterprete porque esto no es feminista, ni mucho menos. Fui a la feria del libro de Coyoacán y me encontré con un ejemplar que me llamó mucho la atención. No había tenido oportunidad de conocer a la autora leyéndola. Y simplemente compré el libro, me lo traje. Y cuando empecé a leerlo, no dudé ni un momento que tenía que compartirlo con todos ustedes. Vamos a tener unos relatos que vamos a compartir del libro Tu princesa y yo, sapo, de la escritora María del Rayo Guzmán Centeno. Vamos a contar con la cápsula semanal de recomendaciones literarias de J. Ruiz, nuestra coach de tu club de lectura desde Colombia. Y vamos a hablar un poquito de esto y te vas a divertir porque tu princesa y yo, sapo, son historias que los hombres nos cuentan después del beso. ¿Todos los hombres son iguales? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué pasa por su mente cuando se enamoran? Si tú me estás escuchando y eres mujer, seguramente tienes una idea diferente de lo que están pensando en este momento los hombres que me están escuchando. ¿Cuál es la versión de su cuento de hadas? Esa versión masculina. Mientras ellos callan, nosotras hablamos. Su tendencia a permanecer callados y a compartir las tormentas que acontecen en su interior hasta que ha llegado la calma, hacen que muchas de sus batallas no sean reconocidas. Y entonces viene la pregunta, ¿por ser mujer eres princesa? No, yo creo que no. ¿Qué tan princesas somos nosotras y qué tan sapos pueden llegar a ser ellos? Porque no podemos generalizar. ¿Nacen sapos o los hacemos nosotras sapos? Y entonces son historias de sapos que no quieren ser príncipes. O historias de sapos que quieren ser hombres. Solo eso, hombres. Los tiempos están cambiando y aparece el hombre beta del siglo XXI que ya es un poquito más sensible que nunca y tal vez no tan varonil como siempre. Ese hombre que se arriesga a contar sus experiencias sin temor a que lo enjuicien. Bueno, no hay muchos ejemplares de esos, pero ya los hay. Antes no lo sabía. Ese sapo, ese hombre que después de ser besado, no ha tenido otra opción que ser la mejor versión de sí mismo. Por eso el día de hoy, aquí en este programa, Entre Letras y Otras Pasiones, le vamos a dar voz a los hombres en relatos en donde ellos son los que están contando su propia versión. Y ya oyeron a mi gato, ¿verdad? Es gato o niño. Está impresionado con la... Sí, sí, sí. Está impresionado con que hoy le demos voz a los hombres. Qué bien que lo merece. Y llamémosle sapos porque así es la metáfora del libro, no porque estemos haciendo menos a los hombres ni que estemos diciendo que estén feos como sapos, porque de ninguna manera. Todos los hombres tienen su hermosura, por supuesto, y no los estamos comparando ni haciendo menos, sino que es un comparativo curioso que hizo la autora justamente a la hora de hacer el libro. Por eso cada relato de los que te voy a presentar aquí empiezan con un título que tiene que ver con sapo. Como, por ejemplo, este primero que es el sapo que se convirtió en mariachi. Tengan en cuenta que la voz cantante la lleva un hombre, no una mujer. El sapo que se convirtió en mariachi. No recuerdo desde cuándo empecé a cantar. Tal vez desde que habitaba el vientre de mi madre. Recuerdos llenos de canciones están en mi interior desde que tengo uso de razón. Hay fotografías en los álbumes familiares en los que estoy cantando a todo pulmón paradito en mi cuna. Mi madre dice que nací cantando porque llorar nunca pude. Fui un niño tranquilito, decente y juguetón que no representó mucho problema durante su crianza. La música se encargaba de tenerme entretenido y me alejó del fútbol y de las patadas de otros niños. Lo mío siempre fue cantar. Escuchaba una canción dos veces y a la tercera ya la cantaba de memoria. Mi madre tenía una cocina económica en donde la mayoría de sus comensales eran obreros de una fábrica cercana. Todas las tardes ponía música ranchera, boleros y hasta banda, mientras le servía los platos llenos de arroz a sus clientes. Desde la cocina yo talareaba las canciones y ladraba estrofas completas de los corridos. A esa edad no me importaba ni mi afinación ni mi falsete, pero todos los que me escuchaban decían que talento sí tenía. Delgado, con las costillas marcadas, medio encorvado al caminar y con un pelo que me dejé crecer hasta los hombros. Así llegué a la adolescencia. El estudio nunca se me dio y fui muy introvertido, pero a la hora de cantar sentía que un espíritu se apoderaba de mí y me transformaba. Algo similar le pasaba a mi padre cuando tomaba tequila, solo que él, ese espíritu, lo mató cuando yo tenía 12 años y a mí el espíritu que se me metía me inyectaba vida. Aunque ser hijo único de una cocinera y de un alcohólico no me auguraba en un destino exitoso, decidí tomar cartas al respecto y me concentré en la música. La música era mi refugio en donde se me olvidaban las carencias en el refrigerador, los hoyos en los zapatos y los vacíos en mi cartera. Mi madre tenía un compadre que tocaba en un mariachi y me invitó a trabajar con él cuando cumplí los 15 años. Comencé tocando el violín y no es por presumir, pero lo dominé en un 2x3. Después me enamoró la guitarra y me pasaba noches enteras llenándola de caricias y sacándole a terciopelados requintos. Sin embargo, lo mío era cantar. Por encima de todas las cosas, cantar era mi pasión. Don Cecilio, el compadre de mi madrecita, se empeñó en llevarme con un maestro y el único en nuestro pueblito, en medio de la sierra de Guanajuato. Era uno llamado Lucio, a quien le tocaría educarme la voz y meter la financiación a mis ladridos. Nada mal, Gabrielito, nada mal, me decía el profe Lucio mientras aplaudía a mi recién interpretado bolero. Yo le creía y me sentía realizado. A veces soñaba que mi nombre estaba escrito en la marquesina del Auditorio Nacional allá, en la capital del país, y decía Gabriel Reyes, cantante del momento en concierto. Soñar no cuesta nada y se disfruta. ¿Acaso no es verdad que toda meta lograda empezó por un sueño parido? Pero muy un día de otoño mi madre cayó enferma, cáncer en los ovarios. Me tuve que hacer cargo del negocio y meterme entre ollas y vapores para poder seguir viviendo, ya que la música era puro gusto y no un trabajo, decía mi madrecita. Me tuve que olvidar de esa parte mía y esconderla en lo más profundo de mi ser. Dejé de cantar y dejé de vivir. Durante esa época de grises conocí a Lorena y ella aventó un puñado de rosas y carmines en mi historia. Era una muñequita rubia, de mejillas rositas y labios finos. Sus ojos color avellana eran seductores y me hacían despegar los pies del suelo y sentir que en sus miradas encontraba la libertad que anhelaba mi espíritu. Nos hicimos novios y a los tres meses de relación comenzamos a hablar de matrimonio. Incluso Lore, como la llamaba de cariño, decía que si nuestro primer hijo era varón le encantaría que llevara mi nombre. Y así, soñando con un Gabrielito y aferrado a la cintura de mi güerita, se me hizo más fácil la enfermedad de mi madre y el encarcelamiento de mi voz. ¿Sabes qué me gustaría mucho, Gabriel? Me preguntaba Melosa, mi muñequita al oído. ¿Qué, mi vida? Usted pida y yo se lo concedo. Le respondía entusiasmado. Sus deseos eran órdenes para mí. Ay, Gabriel, irme lejos de aquí. Digo, si tu mami no se alivia y nada nos ata a este pueblucho, me encantaría alargarme de este lugar contigo. No, expresó algo temerosa, pero con un tono manipulador, como el ronroneo de un gatito. Vamos a ver qué pasa, muñeca. Si Diosito recoge a mi madre, ya estaría en nosotros tomar nuestro rumbo. Pero por favor, nunca me abandones. Le supliqué temeroso, como si en mis intestinos se paseara una duda. Ay, no, nunca, nunca, mi Gabriel, nunca. Y nos besamos hasta el anochecer. Y nos juramos amarnos hasta el final de nuestros destinos. Mi madre murió un 2 de diciembre. Muerte esperada, pero dolorosa. No fue fácil decirle adiós a ella, pero sí lo fue a su maldito sufrimiento. Maldita enfermedad que la pudo vencer. Lore me ayudó con los novenarios y atender a los que fueron a dar el pésame. ¿A quién se le ocurrió la gran idea de que cuando un ser querido se muere y uno se siente deprimido y triste, tiene que preparar comida y atender a los demás como si fuera una fiesta? Vaya cosa. En medio del cansancio y la tristeza, tener que alimentar a gorrones. Pero, en fin, libramos bien esas fechas. La historia comienza después del último rosario. Lorena se fue a la ciudad de Guanajuato para entrevistarse con una persona que le ofreció trabajo en una oficina de gobierno. Muerta mi madre, ni tarda ni perezosa, me recordó nuestro pacto de irnos del pueblo. Así que, aunque volví a sentir cosas raras en mis intestinos, la dejé ir. Si se le hacía lo del trabajo, ya me iría yo después a buscar algo por aquellos rumbos. La amaba con toda mi alma, haría lo que fuera por estar a su lado. Si me hubiera dicho, Gabriel, si te comes esa piedra, te amaré eternamente, seguro que lo haría. Sin dudarlo, un segundo me hubiera comido esa piedra. Y entonces se fue. Y cuando pasaron dos semanas, me desesperé mucho. Ni una llamada, ni un aviso. Eso estaba muy raro. Tomé mi mochila con una muda de ropa y un poco de mis ahorros. Salí rumbo a Guanajuato otra vez con mis intestinos hechos nudo cuando fui a casa de Lorena a buscarla. Su tía Lupe, Lorena huérfana, me dijo que no sabía nada. Pero eso de que las personas le respondan a uno mirando al suelo, pues siempre me ha dado muy mala espina. Con la dirección escrita en un papel, Callejón del Boliche 23, mirando para todos lados y con el corazón latiendo acelerado por fin y con el lugar. Pero nadie respondió al llamado del timbre en forma de campanita. No lo toqué un par de veces. ¡Lo toqué mil! Pero nadie salió a abrir la puerta. Resignado, pensé. Tal vez al rato llega de su trabajo y entonces seguro, pues ya está trabajando y no ha tenido tiempo de avisarme. Me senté en el escalón a esperarla. Mi madre, me dijo un par de veces. Gabrielito, las viejas somos muy complicadas. No creas que con ponerte vivo te salvas de un mal de mujer. ¡Hasta vivos no los comemos! Lo único que recuerdo es que yo pensé, ¡ay, mi madre! Siempre tan exagerada. Si las mujeres son hermosas, por algo las hizo Dios, ¿no pueden ser tan malas? Pues, ¿qué crees, amigo o amiga? La mía sí lo fue. Despiadada, cruel, mentirosa y liviana. No quiero usar esa palabra de cuatro letras que mi padre le restregaba en cada borrachera a mi madre en sus oídos. No quiero, digamos que me quedo con despiadada. Sentado en el escalón del callejón, de la calle Boliche, vi llegar a mi amada Lorena. Con la mano de otro caballero enredada en su cintura, besándola detrás de la oreja mientras ella sonreía melosa. ¡Lorena! Rugí con dolor. ¡Eh, Gabriel! ¿Qué haces aquí? Gritó sorprendida. Mirando lo que tú haces, respondí lleno de rabia. Ahora entiendo por qué no regresaste. Pues, me da gusto que te enteres. Jamás regresaré a ese pueblucho, me dijo llenando sus pulmones de soberbia y recuperando el garbo. El otro tipo solo bajó la mirada al suelo. Siempre he tenido malas sospechas sobre las personas que no te miran a los ojos. ¿Y sabes qué? Me fui de ahí, lleno de dolor. Me dolía tanto el estómago que hice dos pausas en mi carrera para poder vomitar. Quería lograr en cada vómito que se me saliera esa mujer de mis entrañas. Quería en cada vómito lograr expulsarla de mi interior. Se me había metido tan profundo la maldita. Eso dolió. Como nunca antes, algo me había dolido. Llegué a mi pueblo y me encerré en mi casa tres días con sus noches. No comí, no hablé con nadie. Solo tomaba agua y vomitaba. Quería terminar de expulsar ese demonio que se me había metido hasta el corazón. De pronto, al cuarto día, me di cuenta de que la única manera de sacarme a esa mujer era metiendo otra cosa en su lugar. Entonces abrí el ropero, saqué la guitarra y comencé a meterme la música por las venas. Canté y canté dos días con sus noches hasta que mi lamento se transformó en melodía. Y sigo cantando. Así. A final de cuentas le cumplí a mi güerita traidora. Dejé mi pueblo y me fui lejos. No con ella, pero sí por ella. Me instalé en la capital del país. Y si algún día usted, lector, radio escucha, visita a Garibaldi y le pide una canción a un mariachi que llora cuando canta, que no le quepa la menor duda, ese puedo ser yo. Porque aunque han pasado muchos años, cuando me piden los clientes que cante una canción llegadora, sobre todo si habla de mujeres traidoras, seguro que lloraré. Las ironías del destino. Decía mi madre que de niño cantaba porque llorar no podía. Y ahora que soy un hombre, lloro cuando cantar no puedo. ¿Qué te pareció este primer relato de esta extraordinaria autora, María del Rayo Guzmán? Pues ahora te voy a compartir otro que se llama El sapo que se emborrachó con un mojito. ¿Vienes hoy a comer a casa? Le pregunté a mi esposa. No, Rafael, tu cena está en el microondas, la calientas y comes, respondió Patricia en tono imperativo. ¿Y Miranda, cariño? Volví a preguntar desalentado. Miranda comerá en la escuela, tiene clase de japonés por la tarde. Me respondió y colgó. Es típico de este hombre soñador y sensible como soy, que me sienta ofendido por tanta frialdad y desinterés. Es típico que suceda esto por lo menos tres veces de cuatro. Es típico que sienta frío en el corazón y que se me muera el hambre. Me fui a casa. No tengo perro, así que nadie se dio cuenta de que entré. Abandoné la idea de ir hacia el microondas para calentar mi cena y mejor me preparé un café. Necesitaba despertarme de este letargo llamado vida para poder sentarme a escribir el último reporte de actividades que me pidió el director de la universidad en donde trabajo como profesor de literatura. Por cierto, soy poeta y me encanta escuchar canciones de Silvio Rodríguez. Toco la guitarra por las noches, cuando Patricia no está en casa o anda de viaje de negocios. A nuestra única hija Miranda, de 16 años, le fascina que le cante al oído en las noches de luna llena, sentados en la terraza mirando las estrellas. Existe un vínculo especial entre mi hija y yo. ¿Es tan igual a la parte favorita de mí mismo? Esa parte que escondo y que guardo para disfrutarla en esos momentos en los que la parte que no me gusta de mí me fastidia tanto que me la quiero mutilar. Esa parte de mí que me gusta tanto está llena de sueños, de opciones, de puertas. Así es Miranda, mi hija, abierta, llena de posibilidades. Pero esa parte de mí ya no está en uso. Cancelé su acceso en beneficio del bienestar común y de la paz del matrimonio. A mi esposa esa parte de mí no le agrada. Patricia, mi mujer desde hace más de 18 años, es una doctora exitosa, especializada en genética y trabaja para uno de los laboratorios más importantes de Norteamérica. Vivimos bien económicamente gracias a ella. Eso tengo que admitirlo, aunque me duela aceptarlo. Su poder económico le quitó el poder a mi cariño. Hace muchos años que somos buenos compañeros de casa y ausentes miembros de un hogar. Los roles fueron cambiando sin darnos cuenta y peor aún, sin darnos las gracias. No he sabido darle las gracias por tanto esfuerzo realizado para que nuestra hija estudie en los mejores colegios, para que yo pueda conducir un auto deportivo nuevo y tampoco por la grande casa en la que vivimos en un suburbio residencial de lujo a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Ella tampoco me ha dado las gracias por haber aceptado el cambio de rol, por lavar los platos, limpiar la casa durante la época de carencia. Tampoco me ha agradecido por cuidar a Miranda, llevarla y traerla de la guardería. Tampoco me ha dado las gracias por permitirle salir y entrar de la casa a la hora que le convenga o decida, sin enojarme, sin exigir y también sin sentir celos. Tampoco me ha agradecido los 18 poemas que le he escrito, uno por año, y que nunca ha leído porque está muy ocupada con su vida. Nos hemos dejado arrastrar por la rutina, nos hemos dejado de agradecer la presencia, nos hemos acostumbrado a la ausencia, tanto, que es lo único que nos une. Sabemos estar uno sin el otro, pero tenemos conflicto para estar juntos. Y como no nos gusta complicarnos la vida, le damos la vuelta a los problemas, hemos decidido estar lejos y cerca. Coincidimos durmiendo, la cama es el único espacio en el que podemos estar juntos, pero dormidos. Ni siquiera me acuerdo cómo es su cuerpo, y pienso que ella tampoco recuerde el mío. Hemos envejecido, la piel ha perdido su firmeza y nuestro amor su consistencia. Tal vez hay un abrazo cuando ella recibe un premio o cuando es mi cumpleaños. La cena de Navidad con familiares quizás amerite un beso en la mejilla y en público para que los demás crean que aún hay fuego donde habitan las cenizas. La parte de mi ser que aborrezco, esa que quedó rígida y sin opciones, es la que uso para la existencia cotidiana. La otra no me sirve. Aunque me agrave más, ya no puedo usarla. Ocasionaría problemas si no quiero eso. Algo llamado confort y algo denominado conformismo se amalgamaron y me amarraron el corazón dejándolo palpitar cuando le conviene al entorno, no cuando lo desea. Esto es cómodo, pero no sano. Sin embargo, no sé vivir de otra manera. Hace tanto que vivo así, que se me han olvidado las opciones y no tengo energía para inventarme otra vida. Tengo cansada el alma y el cerebro, podrido de melancolía. Y cuando pensaba que no iba a pasar nada, la nada hizo que pasara todo. Hay un congreso de literatura en La Habana, Patricia. Dije susurrante y sin interés, solo por decir algo que matara ese silencio que nos domina. No haces nada. Deberías de ir, digo, para que hagas algo, respondió Patricia, minimizando como siempre cualquier actividad que yo realizo. ¿Nada? ¿Y mis clases de la universidad? Respondí con un tono entre temeroso y ofendido. Eso no es nada. Te dan permiso y punto. Y no pasa nada si faltas una semana, me contestó mientras se dirigía a la puerta. Tenía que salir a una junta. Yo no dije nada. Me quedé sentado en la terraza pensando en La Habana. Hacía tanto tiempo que no viajaba solo. Y decidí ir al congreso. Al fin y al cabo, como dijo mi esposa, no hago nada. Y por no hacer nada, me fui a Cuba e hice todo. Miranda se puso feliz cuando le di la noticia de mi viaje. Insistió en que me olvidara de todo y me prestó su cámara. Su cámara Canon, profesional, para que tomara fotos por Varadero y La Habana vieja. Su sonrisa me dio el puño de aliento que necesitaba para no dar marcha atrás y tumbarme en el sofá de la sala a ver la televisión. Me ayudó a preparar el equipaje y me puso una foto suya en mi cartera para que de vez en cuando viera su imagen y me recordara que tenía que disfrutar al máximo ese viaje. Patricia dormía cuando salí rumbo al aeropuerto. Miranda, de pie con su pijama de osito, se me colgó en el cuello y me puso el cruce de los dedos de su bendición sobre mi frente. Salí de la casa, sigiloso y temeroso, como si el afuera representara un gran riesgo y el adentro me regresara a la comodidad de mi rutina emocionalmente perezosa. No di marcha atrás. La carita de mi hija me empujó hacia afuera y salí dispuesto a ponerle color por unos cuantos días a mi grisácea existencia. Llegué a La Habana, un atardecer de octubre. Me instalé en un hotel de la zona colonial mejor conocida como La Vieja Habana. Caminé por la calle Lamparilla y recorrí la calle Obispo. Relajado tomé un delicioso y aromático café en el restaurante El Floridita y me metí a turistear al famoso Hotel Ambos Mundos. Emblemático para un admirador como yo de la obra de Ernest Hemingway. El congreso iniciaría al día siguiente y esa tarde me dio paz. Me dio tiempo para mí para calmar mis demonios. Se comenzó a abrir esa parte de mí que mantengo cerrada. Esa parte donde habitan las opciones, las posibilidades. Me sentí Rafael, el otro, el que se mantiene oculto y sin pretensiones protagónicas. Ese otro que no quiere un papel estelar. Ese Rafael, el otro, que salió a pasear por La Habana y que se encontró con ella. Voluptuosa, alta y con piel color canela. Sus rizos envueltos tocaban sus hombros y su mirada oscura tocaba mi alma. Caminaba moviendo sus frondosas formas como si un barco paseara sus curvas por la calle. El animal despertó y se comió al hombre. A la razón la maté y desenterré los sueños. Violeta, por si te interesa mi nombre. Me susurró la mujer al pasar junto a mí. Rafael, por si te interesa tomar una copa. Respondí con una valentía que no tengo idea de dónde demonios me salió. No lo dije dos veces. A los quince minutos estábamos sentados tomando un mojito sabor a pecado y a las dos horas envueltos en las sábanas de mi hotel. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias. Se quedan allí, canta Silvio Rodríguez en su apología de una mujer con sombrero. Mientras yo me olvido de ser hombre y me arriesgo a ser amante. Me meto en sus entrañas como si al poseerla estuviera entrando en mi propio espíritu, mi cuerpo. Como si entrar en ella entrara en mí mismo de nuevo. Toda la semana del congreso se convirtió en un idilio literario. Le escribí doce poemas en seis días. Le entregué mi cuerpo veinte veces y mi alma toda entera. Mientras yo asistía al congreso, ella se quedaba en la habitación del hotel esperándome. Dos horas de conferencias, no más. De inmediato, desertaba hasta sus brazos. Me sentí tan feliz de tener a alguien esperándome que me olvidé de mi otra vida. Me olvidé de mi esposa que ya no me espera, del perro que no tengo y del trabajo que no me gusta. Todo era violeta. Ya no existían los grises. Mi mulata de fuego, sus besos sabor a mojito. Me emborraché de esa mujer y me desperté con resaca emocional. Tener que regresar a casa, a mi realidad, me dolió profundamente, pero prometí volver. Los borrachos prometen y no fui la excepción. Prometí volver por ella y ella prometió irse conmigo. Sellamos promesas, sellamos destinos. Volví a ser un hombre feliz. Cuando regresé a Guadalajara, todo era diferente. O mejor dicho, yo, Rafael, era diferente. Ya no despertaba melancólico. Despertaba nostálgico, pero con esperanza. Cuando mi esposa salía rumbo al trabajo, de inmediato me sentaba frente a la computadora y chateaba con mi mulata dos horas antes de partir hacia mi trabajo en la universidad. Compré un celular sin plan de llamadas, de esos que venden en las tiendas de conveniencia y al que podía ponerle crédito a mi gusto y sin estados de cuenta sospechosos que encendieran el radar de mi mujer. Una tarjeta de 200 pesos se me iba en cada llamada al declararle mi amor y mi deseo. ¡Cuánto extrañaba a mi mulata! Regresaba de la universidad por la tarde y en lugar de dejarme caer sobre el sofá de la sala para ver televisión, me encerraba en el estudio a chatear con mi pecado. Una hora, dos, tres, las que se pudiera según las posibilidades de ella. Cada vez el romance se hacía más intenso y ella hablaba de querer venirse a México conmigo. Nuestras promesas se cumplirían. Estaríamos juntos para siempre. ¡Papá! ¿Quién es Violeta? Me preguntó Miranda, mi hija, en tono curioso. Una amiga de Cuba, mi amor, una escritora que conocí en el Congreso de La Habana. Respondí nervioso, dejándome caer en el sofá y sorprendido por la pregunta. Papá, dejaste abierto tu chat. He leído toda la conversación. Me dijo en tonos resignados sentándose a mi lado, mi hija. Me temblaron las piernas, me sudaron las manos, la frente y mi corazón comenzó a palpitar de manera acelerada. Había sido descubierto en mi romance por mi propia hija. Hubiera preferido que fuera Patricia y no ella quien descubriera mi infidelidad. No supe qué decir. Guardé silencio. Un suspiro profundo y más silencio. Ella suspiró también. Pero entonces me dijo, Papá, mi mamá no te quiere. Yo me doy cuenta de todo. No puede querer a alguien a quien le habla de esa manera. Se ve que no le importas hace mucho tiempo. Tú no eres feliz, papá. Pero no sabes si esto funcione con Violeta. ¿Por qué no lo intentas? Y si funciona, te vas con ella. Total, si no funciona, te quedas aquí conmigo. Porque yo sé que estás aquí por mí. Yo te cubro, papá. Seré tu cómplice. Comencé a llorar. Sí, a llorar. Mis oídos no podían dar crédito a lo que escuchaban. Yo que pensaba que mi hija no se daba cuenta de nada. Pero si lo sabía todo. Se daba cuenta de la frialdad de su madre, de mi infelicidad y de que mi motivación total para permanecer en esta historia era precisamente Miranda, mi hija. Y así se convirtió en mi cómplice. Me regaló ideas de qué mandarle a Violeta en su cumpleaños. Me enseñó a usar el Skype para ver a mi mulata. Mi hija mantenía entretenida a su madre cuando yo chateaba con Violeta. Con el paso de los meses, yo ya no sabía qué era lo que más disfrutaba. Si la esperanza de mi historia de amor con Violeta o el creciente vínculo de complicidad y ternura con mi hija. Dos ocasiones más viajé a La Habana para ver a Violeta. No fue difícil encontrar pretextos. Los organizadores del Congreso Literario me invitaron como poeta. Pero, ¿qué vas a leer, Rafa? Tus poemas no sirven. Pero bueno, habrá gente a la que le guste, me decía Patricia, mientras Miranda me guiñaba el ojo y me ayudaba a preparar mi maleta. No le hagas caso, papá. Ya verás que le gustarán a Violeta. Son muy lindos, me motivaba Miranda. Así, transcurrieron 14 meses. Meses de esperanza, de trova cubana y tardes de mojito. Me hice aficionado a los restaurantes cubanos, adicto al mojito y ferviente trovador. Ya estaba decidido a divorciarme de Patricia y a traerme a Violeta de la isla. Y justo en el momento en el que estaba planeando mi visita al abogado, recibí un chat de Violeta. Me caso, mi mexicanito. Lo siento. Ha sido chévere lo nuestro. Pero he conocido a alguien. Cerrar esta cuenta. No me busques, que me voy con él. No me senté. Me arrodillé. Lloré y lloré hasta que el cansancio me venció. Y me quedé dormido sobre el tapete del salón. Un par de horas después llegó Miranda. Cuando me vio con los ojos llorosos y el rostro tan demacrado, se dio cuenta de que le habían roto el corazón a su papá. Se sentó a mi lado y me besó en la frente. Se quedó junto a mí hasta el anochecer, escuchando canciones de Silvio Rodríguez. Me sirvió un mojito y se acurrucó en mi pecho. No dijo nada, pero hizo mucho. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas. Blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor. Que le puedo cantar su canción. Miranda y yo lloramos escuchando a Silvio Rodríguez. Mi hija me descubrió en el amor. Se convirtió en cómplice de mi andar clandestino. Se convirtió en compañía para mi duelo. Estuvo desde el principio hasta el final de mi historia de amor. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias. Se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar. Ni el mejor orador conjugar. Fuiste feliz, papá. Eso ya valió la pena. Tenía muchos años sin verte tan feliz. Me dijo Miranda mientras me abrazaba fuerte. Sí, hija, sí, hija. Fui feliz, muy feliz. Le respondí volviendo a sonreír. Y lloré en el hombro de mi hija. En secreto y sin testigos. Su padre se mostró débil, equivocado, decepcionado y humano ante los ojos de una niña que no lo juzgó. ¿Otra vez de cursis? Dijo Patricia en tono burlón mientras dejaba caer su portafolio en la mesa de la sala. Sí, mami. Esa canción nos hace llorar. Respondió mi hija Miranda secándose los residuos de llanto en su mirada. De tal palo, tal astilla. Insistió Patricia y se fue a su despacho. Y Miranda y yo nos quedamos sentados escuchando Trovo en el salón. Ella pensando en lo complicados que son el amor y los adultos. Yo, embriagado de gratitud hacia mi hija. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias. Se quedan allí. Sigue cantando, por favor, Silvio, que me acabo de dar cuenta en tu cantar que el amor de Violeta fue cobarde, pero el amor de mi hija, el más valiente y el más valioso. ¿Qué te pareció este relato sensacional, tan distinto y tan apegado a la realidad? Porque hay muchas parejas que son roomies y que no hay valentía para decir, ya me voy. Esa zona de confort que es verdadera y absolutamente inconfortable. Y ahora te quiero compartir el sapo que vive confundido. Así se llama este relato. El sapo que vive confundido. ¿Por qué los hombres tenemos que ser los sapos? ¿Por qué no las mujeres unas ranas? ¿Por qué nos tienen que besar para transformarnos en príncipes? ¿Por qué ellas no son las que al besarlas se transforman en bellas princesas? ¿Será porque nosotros somos visuales y ellas los prefieren feos, fuertes y formales? Es decir, a ellas no les importa lo feos que podamos ser, siempre y cuando tengamos palacios y servidumbre como unos príncipes. Por lo anterior, ellas tienen que ser hermosas princesas porque nosotros somos visuales y necesitamos un estímulo para entregar las pertenencias. Me puedo pasar toda la vida analizando este asunto, pero la verdad, eso de ser sapo y esperarte a ser besado a veces es muy cansado. Y si soy honesto, creo que más que cansado a veces es confuso. Por ejemplo, yo nací en una familia de cinco mujeres. Mi madre Anita, mi abuela Guillermina y mis tres hermanas, Luisa, Gloria y Berta. Fui el menor de todos, pero cuando digo de todos, es de todos. El menor de los hijos de mi madre, el menor de los nietos de mi abuela paterna, el menor de los nietos de mi abuela materna, el menor de menores más conocido como Fernando, el más chiquitito. ¿Cómo me encabronaba eso? El más chiquito. Sobre todo cuando crecí y supe de lo importante que es el tamaño del pene. Pero regreso a mi entorno femenino, en el cual me tuve que masculinizar. Vaya proeza, porque les juro que sí es complicado ser masculino, cuando todo el día tu séquito de féminas te trata como un retrasado mental, inútil o lisiado. ¡Ay, yo te lo doy, papacito! Yo te ayudo, bomboncito. Yo te cargo, mi niño. ¿Quién es mi rey? Etcétera, más etcétera. Y sin descanso alguno. De hecho, lo hacían por relevos. Comenzaba mi abuela y terminaba la nana. Ah, porque he olvidado mencionar a Remedios, mi nana, a la que contrataron para que me cuidara porque todas ellas no eran suficientes. Y eso no es todo. Había un catálogo de valores y moralidad para las mujeres y otro para mi padre y otro para mí. Lo que podía hacer yo, no lo podían hacer las mujeres. ¿Cómo llegar tarde y dejar los platos sucios sobre la mesa? Y lo que podía hacer yo estaba prohibido para mi padre, como mirar a las mujeres en la calle. Y al final de cuentas, el favorecido seguía siendo yo. A mis 42 años, dos matrimonios fallidos, dos hijos varones, uno con cada exesposa, y dos perros labradores, he desarrollado una fascinante teoría sobre los sapos. A los sapos los fabrican las mujeres. Estoy siendo honesto. Yo pienso que no nací sapo, yo nací hombrecito normal, en una familia de clase media alta, con un padre dedicado a hacer dinero para mantener a su familia y darle de comer a su séquito de féminas que cuidaban de su adorado hijo varón. Yo siento y pienso que nací hombre, normal, y sin pensar en nada que no fuera comer y cubrir mis necesidades más apremiantes según cada etapa de mi desarrollo. Que si soy sapo, me hicieron sapo. Y se los voy a explicar. De hecho, creo que ya he comenzado a hacerlo. Mi teoría sigue diciendo lo siguiente. Las mujeres fabrican a los sapos y además son feministas hasta que tienen un hijo varón. Así es, así es. Lo he comprobado con mi madre, con mis hermanas y con cada una de mis dos exesposas. Eran mujeres de trinchera, de esas que luchan por sus derechos y se hacen aliadas unas con otras para derrocar al enemigo. Enemigo, llámese el hombre. Pugnan por ser escuchadas, amadas, consentidas y se quejan de ser objetos sexuales. Hacen coaliciones para exigir equidad en la relación hombre-mujer y además presumen de su inteligencia y sus habilidades para realizar múltiples tareas a la vez. Sí, son esas las mismas mujeres. Las mismas que se quejan de los sapos, las mismas que los fabrican. En más de una ocasión, contemplé a mi madre sentada junto a mi abuela y un par de amigas íntimas charlar sobre las injusticias de los hombres, sobre sus abusos y excesos, sobre su frialdad y sus traiciones. Como hermanas del mismo dolor, exponían unas a otras todas las adversidades superadas al lado de esos seres verdes y egoístas llamados hombres. Después de la charla o durante algún intervalo, se dirigía hacia mí y decía ¡Miren nada más qué cosita tan hermosa! ¡Ay, ay, mi niño! ¿A poco no sacó mis ojos? Confusión total en mi mente. O sea, yo soy hombre. Están hablando de hombres. Y dicen que todos son una basura. ¿Todos excepto yo? No, enseguida escuchaba decir una por una. ¡Ay, el mío también es una chulada! Y se parece mucho a mi padre. En paz descanse. ¡Ay, no! Mi hijo mayor también es muy inteligente. Es una caja de virtudes. Confusión y más confusión. Todo parece indicar que todos los hombres, incluidos los maridos, son una calamidad todos, excepto sus hijos. Mi hermana mayor, Luisa, siempre se la pasaba lanzando discursos por demás feministas. ¡Duro contra los hombres! Que si somos deshonestos, aprovechados, abusivos, infieles, etcétera, y más etcétera. Escribo etcétera porque son demasiados los ejemplos y es más fácil condensarlos así. En fin, se enamoró de un sapo, lo besó, se hizo príncipe y al terminar la luna de miel volvió a convertirse en sapo. Llegaba a la casa de mi madre y se quejaba durante horas de su marido. Que si no me del gasto completo, que si no llego temprano, que si es muy frío. Pero cuando nació mi sobrino, Luisito, por fin dio a luz a un hombre no sapo. Y comenzó la letanía de piropos y adulaciones para su varoncito, igual que lo hizo mi madre conmigo y mi abuela con mi padre. Es increíble con qué facilidad la mujer pierde todos los derechos por los que ha luchado durante toda su vida ante la llegada de un hijo varón. Le permite todo. Incluso es sabido de casos en los que el hijo insulta y abusa de la madre y ella lo permite y además sigue sin verlo como sapo. Es mi hijo. Es la excusa. Así de simple. Tal vez es un punto de vista de alguien como yo en esta cultura latina en la que desde que nací soy el amo y señor del territorio amoroso de mi madre y mis hermanas. Aún el día de hoy, cuando estamos todos reunidos en la casa materna, sigue siendo predominante mi presencia y mi opinión por encima de las de los demás. Nadie se atreve a sentarse a la mesa si Fernandito, o sea yo, no ha llegado. Sí, lo sé, lo sé. Es ridículo que mi madre y mis hermanas se refieran a mí como en diminutivo cuando tengo 42 años. Pero recuerden que soy el más chiquitito. Reitero mi teoría. Muchas mujeres son feministas hasta que tienen un hijo varón. Y digo muchas para no generalizar, aunque generalizaría sin temor alguno. Pero por respeto a las que no tienen un catálogo disperso de valores en cuanto al sapo, diré muchas y no todas. Mi teoría se extiende más allá de los confines del territorio de la cancha materna. Abordaré ahora el territorio matrimonial. Con dos matrimonios fallidos y dos hijos varones, uno con cada una de mis exesposas, creo que puedo opinar con soltura y los pelos de la burra en la mano. Mi hijo mayor, Octavio, se le puso el nombre del padre de mi primera exesposa, obvio. Es un muchacho hoy adolescente, lleno de vitalidad y muy deportista. Su madre, Teresa, lo consiente igual que mi madre hizo conmigo. Le permite todo. Y lo que es curioso es que cuando digo todo, es precisamente todo lo que yo hice durante nuestro matrimonio y que a ella le enfurecía. Como llegar tarde a casa. Ah, Octavio si puede, solo debe avisar con una llamada de celular y sobrevive. O como mentir, Octavio si puede porque solo es un niño. Salir con otras mujeres, Octavio si puede, es hombre. Y muchos etcéteras de los que ya les he detallado. Esto se resume en lo siguiente. Si un hombre que es mi marido lo hace, lo mato. Y si un hombre que es mi hijo lo hace, lo permito. Así de simple. Yo no podía traer condones en la cartera y a nuestro hijo ella misma se los compraba. Pero, joder, si solo estaba haciendo lo que mi mamá me dijo. Pero ese es otro punto de mi teoría. Lo que tu madre te enseña, a tu esposa la irrita. Tienes que tumbar de un día para otro toda la escala de valores y las harta de ideas que te metió en la cabeza tu progenitora porque ahora le toque el turno a tu señor esposa. Tienes que mimetizarte con ella y, si tus habilidades mentales te lo permiten, aprender a adivinarle el pensamiento. Y como esas habilidades yo no las tenía muy desarrolladas, matrimonio fallido. Lo volví a intentar nuevamente dos años después del divorcio, con Elena, mi segunda mujer. Pero con ella lo único que hice fue repetir la historia. Soy sapo, me besa, soy príncipe, nos casamos y ahora vuelvo a ser sapo hasta que nace su príncipe y amado hijo. Así fue y sucedió algo similar, aunque debo decir con toda la honestidad que intenté no cometer los mismos errores que con Teresa, pero cometí otros y el final fue el mismo, un divorcio. Cabe decir en este momento que mi madre estaba feliz. Una vez más se confirmaba lo que ella me enseñó. Todas las mujeres son putas, menos tu madre y tus hermanas. Mi madre nunca consideró una alianza con Teresa y menos con Elena. Otro de los rasgos bipolares de la conducta de mi madre es el que cito a continuación. Cuando estaba así, casado con Teresa, no la soportaba y le encontraba un defecto en cada respiración. Una vez divorciado y vuelto a casar con Elena, de súbito Teresa se convirtió ante sus ojos en la mujer de su hijo. La original, no la pirata. Es decir, de pronto y de la nada, los bonos de Teresa subieron de valor y ahora Elena es la mala. En fin, si esto no es confuso, no sé entonces qué demonio sea. Mientras tanto, para no infartarme, porque dicen que los hombres no hablamos de nuestras cosas y por eso nos infartamos, mejor me desahogo y les comparto mi teoría. Estoy convencido de que yo nací normal, era un bebé cualquiera, como los miles que nacen cada minuto en este planeta confuso. Nací hombre y me hicieron sapo, pero no solo una vez, sino varias. Mi madre me hizo sapo, mi novia me transformó en príncipe, ya esposa me convirtió en sapo otra vez y así sucesivamente. Ahora estoy en el mercado, otra vez circulando en medio de la oferta y la demanda. Dicen que la tercera es la vencida, de una cosa sí estoy seguro. No me gusta la soledad y honestamente me cansa ir a comer a casa de mi madre tres veces a la semana. No me gusta vivir solo, necesito calor en mi cama y compañía en la vida. Pienso que a pesar de todo, el mejor estado en el que puede vivir el hombre es en pareja. Existirá por ahí la mujer que no me vea sapo y que desde un inicio me vea como hombre y que además me deje actuar como tal, porque desde que tengo uso de razón no recuerdo haber sido como quiero ser. La próxima vez quiero ser yo, quiero ser hombre, ni príncipe ni sapo. Quiero una compañera que entienda, que me gusta ver pasar a otras mujeres hermosas, pero así como meto en la mirada a todas las que pasan, solo meto en mi corazón a una. Porque el león no es tan malo como lo pintan y ya estoy cansado de estar confundido. Quiero ver con claridad quién soy, de qué soy capaz cuando amo. Y por encima de todo, quiero sacar de mí lo mejor que tengo, lo mejor que soy, porque hasta ahora lo único que me han sacado es el sapo que llevo dentro. ¿Qué tal esta historia tan honesta de este sapo? Fíjense que todo el libro es una gozada de verdad, ¿eh? Todos los relatos de los sapos son muy, muy diferentes y están escritos desde el punto de vista de un hombre, que lo relata el nombre desde sus emociones. María del Rayo Guzmán Centeno es una escritora mexicana de Celaya, Guanajuato, y ha escrito otros libros como Regalos para Toda Ocasión, que son historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Educación, profesora universitaria, conferencista y especialista en temas de desarrollo humano y comunicación humana. Es capacitadora, realmente es una mujer muy preparada. Y sabes una cosa, que además de una mujer tan preparada, motivatora, terapeuta, ganadora de concursos, es muy divertida. Este libro realmente me dejó, me dejó gratamente un momento muy bonito de lectura y no te leo otro relato porque ya no me da tiempo, pero vienen muchos más relatos. Bueno, si te gustan, pues ya me dirás y te leo por ahí algún otro. Pero lo que es un hecho es que, fíjate tú, desde los tiempos de los tiempos, los hombres siempre han llevado la voz cantante en las historias. Siempre ha sido desde su punto de vista. Y aquí te quiero compartir brevemente un libro que estoy leyendo, que es de una autora que me fascina, que se llama Julia Navarro, una española maravillosa. Que realmente hace unas novelas increíbles, con una investigación exhaustiva. Novelas de verdad que nunca se te olvidan. Narrativa histórica maravillosa. Y entonces ella tiene un libro justamente que tiene un poco que ver con lo que estamos tratando el tema el día de hoy en este programa de Entre Letras y Otras Pasiones. Es un libro que se llama Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Y ella dice, Julia Navarro dice, que hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres. Eso explica por qué las mujeres aparecen. Apenas aparecemos como sujetos de las historias de la historia. Pero estábamos allí. Sin nosotras, solo es una historia a medias. No solo eso. Algunas de las mejores páginas de la literatura universal han sido escritas por mujeres. Otras tienen nombre de mujer porque se escaparon de las páginas de libros escritos por hombres. Pero son mujeres al fin y al cabo. Arquetipos unas, reales otras. La lista de mujeres que hicieron historias extensas. Desde las diosas hasta las reinas. Desde las cortesanas hasta las inventoras. Desde las actrices hasta santas. Desde escritoras hasta políticas. Hemos estado en todas partes. Aunque un manto de silencio se empeñara en cubrirnos e ignorarnos. Eso sí, no podemos contar las historias de esas mujeres sin tenerlos también en cuenta a ellos. Porque desde el principio de los tiempos las vidas de los hombres y mujeres han estado entrelazadas. Y no se explican unas sin los otros. Es decir, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos y con la ignorancia de ellos. Así que es no solo la historia de ellas sino la historia de todos. Pero contada no a través de la supremacía masculina sino desde un lugar común. Que es justo lo que yo les decía. Que el último siglo las historias, muchas historias las han contado desde el punto de vista de las mujeres. Aunque en antaño todo era contado por los hombres. Y ella, Julia Navarro, dice que se teme que en este siglo XXI también hay quienes quieren volver a ser más poco menos que invisibles. Ya que desde algunos sectores de la política han decidido hacer ingeniería social a costa de las mujeres negando que seamos diferentes a los hombres. Lo que no presupone la desigualdad y mucho menos que tengamos que tener un derecho menos que ellos. Así que estoy entre las muchas mujeres que se oponen a que nos califiquen de seres gestantes. Quienes han adoptado esta decisión y la han llevado a las leyes con las mismas que luego juegan con las palabras que terminen en femenina. La historia está repleta de mujeres que han dejado su propia huella y que no por ser menos en número y escaso en conocimiento el que ellas tengamos es menor importancia. Con algunas de esas mujeres esta autora se ha ido encontrando. Mujeres reales de carne y hueso otras que forman parte de una leyenda y tal vez alguna que otra que nunca existió. Y este libro es eso. Un relato personal a través de las inquietudes de sus lecturas y este encuentro con historias que protagonizan mujeres que sean reales criaturas literarias sin olvidar. Y el papel de los hombres que estuvieron cerca de ellas para bien o para mal porque no se entiende a Cleópatra sin César y Marco António ¿verdad? Ni a Helena de Troya sin París o tampoco entenderíamos a Romeo sin Julieta a Don Juan sin Doña Inés ni a Frida Kahlo sin Diego Rivera y así nos podemos seguir. Y hoy hoy quiero hacer un equilibrio quise hacer un equilibrio al contar al narrar estos relatos de esta talentosa autora María del Rayo Guzmán Centeno de su libro Tu Princesa y yo sapo que son las historias que los hombres cuentan después del beso aunque durante muchos años los hombres hayan tenido la voz cantante como que los extremos son malos ¿no te parece? A mí me lo parece ni todo tiene que ser en femenino ni todo tiene que ser en masculino debe de haber una balanza justa y exacta en donde cada uno tiene su valor para contar su historia y cada uno tiene sus responsabilidades en cada una de ellas entonces aquí este libro que yo te recomiendo de verdad porque además de divertido de la manera en que se cuenta se escribió es es revelador también saber saber qué piensan los hombres en este tiempo y muy ameno muy ameno ojalá exista este camino de reconciliación de sexos en el que cada uno reconozca al otro y puedan así compartir el amor el conocimiento en un mundo de mayor armonía tanto en la literatura como en la medicina como en la política como en la comunicación cada uno tiene sus talentos específicos y sí nosotras somos las gestantes pero no solo somos mujeres que sirven para gestar y ellos también tienen dones que nosotras no vamos a poder tener porque así es la naturaleza así así nos creó la naturaleza y eso es maravilloso y somos un complemento mágico y espectacular y yo quiero agradecer y yo quiero agradecer el favor de tu sintonía el día de hoy muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en Radio Pasión Yo Es seduciendo tus sentidos en este tu programa de literatura en donde te comparto cuentos relatos reseñas recomendaciones de diferentes autores de diferentes géneros y para terminar y cerrar con broche de oro en esta línea de las recomendaciones te voy a dejar con una maravillosa de J. Ruiz quien es coach y está en Colombia y colabora con nosotros y ella tiene un club de lectura en donde si tú quieres puedes pasarnos tus datos para que te incluyan hay una reunión por Zoom de manera semanal en donde se comenta el libro que se está leyendo es un proyecto muy hermoso te voy a dejar con su recomendación semanal y te recuerdo que todos mis programas quedan en podcast en la plataforma de YouTube de el canal de Radio Pasión US Pasión se escribe con doble S te invito a mis redes sociales como Paula Guzmán Autor y a las redes sociales de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos tenemos en nuestra programación 24 horas siempre para ti de música hermosa de contenido maravilloso de crecimiento de desarrollo de entretenimiento de cocina de cultura de literatura realmente solo tienes que conectarte tenemos aplicaciones gratuitas para tu teléfono nuestra web y muchos enlaces más para compartir contigo vámonos con J. Ruiz mandándole un beso hasta Colombia con muchísimo cariño a escuchar la recomendación del día de hoy y yo a ti te mando otro con mucho mucho agradecimiento y mucho cariño también tu amiga Paula Guzmán vámonos con J. Ruiz hasta Colombia en entre letras y otras pasiones seduciendo tus sentidos desde Colombia hola mi nombre es Jamie Ruiz y les doy la bienvenida a este espacio donde comparto datos de escritores y te recomiendo libros para tu bienestar el libro que quiero traer el día de hoy es encantado de conocerme de Borja Vilaseca un periodista y escritor español este libro trata sobre el enneagrama y te preguntarás ¿qué es enneagrama? es una herramienta de autoconocimiento según el autor es como un manual de instrucciones de la condición humana mediante el que podemos comprender las motivaciones profundas muchas veces inconscientes que hay detrás de nuestras conductas y actitudes es un mapa de nuestra personalidad el enneagrama clasifica a las personas en nueve tipos diferentes basados en su personalidad motivaciones patrones de pensamiento y comportamiento es una herramienta que permite la comprensión de uno mismo y de los demás y al igual que tú quizás digas ¿en qué me ayuda? bueno conocer y comprender nuestro modelo mental hace parte de este trabajo interior por medio de esta herramienta llevamos creencias valores determinadas cosas que nos mueven tenemos habilidades conductas y actitudes además nos identificamos con el ego a veces no identificamos cuáles son nuestras sombras esto no lo explican estos nueve enneatipos de una manera para determinar si vivimos desde la esencia o desde el ego algo importante a tener en cuenta de esta herramienta es que no determina quién eres si bien en algún momento de tu vida puedes tener un enneatipo 2 más adelante puede cambiar tu personalidad está condicionada por nuevos valores y nuevos comportamientos estos nueve enneatipos se dividen en tres triadas sentimiento pensamiento e instinto piensa lo que es la manera como nos comportamos a veces somos más viscerales más emocionales o más racionales esta triada nos muestra en qué lugar nuestro ego tiene mayor atención está más cómodo allí como un área con la que se identifica en resumen el enneagrama nos va a ayudar a entendernos y es por esto que me llama la atención que es una herramienta que también usan algunos escritores para describir a sus personajes porque de esta manera los entienden encuentran que los mueve cuáles son sus intereses cuáles son sus sombras cuál es su esencia si no has realizado esta herramienta es un buen inicio para que te adentres en el tema con este libro y busques más adelante ayuda profesional para entender tu propia personalidad o la de los demás en sí es una forma de conocernos a veces tenemos unas características que se contradice con algo más de nuestra personalidad y debido a esto surge el sufrimiento por esos conflictos internos entre lo que pensamos debemos y creemos ser ahora te voy a compartir algunas frases de este libro a fin de llegar a comprender lo que eres y lo que puedes llegar a ser basta con que aprendas a relajarte y escuches en lo profundo del silencio para lograrlo es necesario que de vez en cuando dediques un rato a estar solo sin hacer nada aceptando todas aquellas sensaciones que vayan brotando en tu interior por muy molestas que sean nuestro ego nunca tiene suficiente con lo que conseguimos siempre quiere más la insatisfacción crónica es la principal consecuencia de vivir identificados con este yo ilusorio aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento y la última frase la aceptación es lo que nos libera finalmente del sufrimiento la aceptación no implica estar de acuerdo conformarse resignarse o someterse aceptar quiere decir comprender a partir del ser dejando de reaccionar juzgar luchar y entrar en conflicto desde el ego por hoy los dejo con esta cápsula y recuerden los invito al club de lectura de Human Ecology déjanos tus datos feliz semana de Human Ecology de Human Ecology de Human Ecology